Desde inicios del 2024, Guatemala implementó planes para la promoción de la Semana Santa, actividad que fue inscrita en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en noviembre de 2022. Autoridades prevén 3.300.000 viajeros desde y hacia Guatemala y un ingreso equivalente a 330 millones de dólares, principalmente en actividades religiosas y turísticas. La Semana Santa en Guatemala fue declarada como Patrimonio de la Humanidad. Los principales días son jueves y viernes santo, en donde se realizan múltiples manifestaciones de fe y religiosidad popular. Los destinos turísticos más visitados son Antiguo Guatemala, Retaluleu, Quetzaltenango y las playas del Pacífico. Se ha puesto en marcha un plan de seguridad a turistas que incluye el despliegue de más de 30.000 elementos policiales. La emergencia que se aumenta en estos espacios de aglomeración, que fundamentalmente es ser de apoyo al mejor orden posible de las manifestaciones, de las posiciones. El Instituto Guatemalteco de Turismo estima que la cantidad de visitantes e ingresos económicos se ha recuperado en un 90% de lo registrado antes de la pandemia de 2020. Con el fin de atraer más turismo, se propone un crecimiento regional. La mayoría de visitantes en Guatemala provienen de El Salvador, Estados Unidos y Honduras. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.